¿Qué es la experiencia de Dios? Los hijos no venían en el momento que queríamos, aunque gracias a Dios esto está resuelto. Cada situación de esa que se les presentó a ustedes económica o esta situación de que los hijos no venían y estábamos desesperándonos quizás o los familiares alrededor desesperándose también. ¿Cómo la enfrentaron ustedes de la mano de Dios? Es importante saber cómo Dios los ayudó a ustedes a enfrentar cada una de esas situaciones. Así es, esa es la clave, el Señor. Esa oración siempre como pareja, juntos, pedirle al Señor por cada situación, porque son muchas. Muchas. Nosotros los seres humanos, pues a veces queremos algo, deseamos algo y creemos que las cosas son, inmediatamente uno las pide y no, porque el Señor tiene un plan con nosotros, pero siempre un plan mejor que el que nosotros queremos. Ah, yo quiero esto. Y son muchas. Yo recuerdo una vez que yo, pues, mi primera carrera universitaria, me quiero graduar. Yo era en el 2005, por ahí. Yo me quiero graduar. Señor, ya yo terminé esta carrera y duré tantos años y vamos. Y yo no pude graduarme en el 2005, que era cuando yo quería. Y pasamos muchas pruebas también en los compañeros, muchos problemas con los compañeros. No, no vamos a graduar, no, muchas cosas. Y no me lo va a creer. Cuando llegó el momento de la graduación, nosotros la pasamos en A, el grupo. O sea, pero que todo es en el tiempo de Dios. Bueno, estoy haciendo una maestría ahora que llevo ya como cuatro años en la UAS, que desde el 2014 debimos de haber terminado. Y yo sé, yo luego voy a testificar esa graduación que viene también, porque el Señor, bueno, y cuando queríamos el hijo, ah, bueno. Eso sí, te iba a preguntar sobre eso, que tuvieron dificultad para tener los hijos. ¿Cómo se resolvió eso brevemente? Porque no tenemos mucho tiempo. Muy breve, muy breve. La confianza es lo más importante. Nosotros queríamos, ya teníamos tres años de casados, pues queríamos tener nuestro hijo y el hijo no llegaba. Y fuimos a los médicos y todo. Y los médicos, pues te ponen incluso soluciones, ¿no? Pero que te referimos a tratamientos, cuestiones carísimas que a veces uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo yo no puedo buscar un millón de pesos para yo, por ejemplo, tener un hijo así? No. Señor, tú sabes la necesidad. Mire, cuando yo quedé embarazada, era en el momento que no estábamos ni buscando ese bebé. Pero sí orando. Orando siempre y con esa confianza y esa fe. Y pues, como usted dice, la misma familia que decían, ustedes no quieren tener su hijo. Y yo, no, es que no somos nosotros que no queremos. El Señor sabe cuándo va a mandar ese niño. Llegó una hermosa bebé, pero llegó todo lo que le pedía el Señor. Señor, yo quiero mi hijo natural. Es más, yo no quería ni una cesárea. Ok. Ahí lo tengo, natural. Ok. Como yo se lo pedí al Señor, Señor, nosotros queremos un ministerio de música, vamos a... El Señor permitió todo. Es decir, que todo llega, pero en el tiempo de Dios. Todo, pero todo llega. Todo, verdad que sí, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. A mí me fascina esa canción que dice, a su tiempo, en su momento, Él hará todas las cosas. Amén. ¿Se acuerdan? Es una canción muy linda que me gusta mucho. Ustedes vivieron situaciones económicas también. Sí. Cuando ustedes han vivido esas situaciones, ¿cuál ha sido el arma que ustedes han utilizado para lograr de Dios eso? ¿La oración? Básicamente la oración. Como nosotros somos un ministerio que también mandamos mensajes, enviamos mensajes a través de la música, pues también esa música, esa oración que cantamos, pues la utilizamos. Y de verdad que en momentos de necesidad, en momentos en donde las cosas se ponen fuertes, donde vemos que no sabemos dónde va a salir algo, pues ahí mismo recurrimos al Señor. Vemos que todo ha sido confiando en el Señor, confiando en Dios. Ustedes tienen un hermoso ministerio ahora, ¿no? Pueden hablarnos brevemente de eso. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿A qué se dedican después de recibir todos estos frutos maravillosos del Señor? Señor, así es, pues un ministerio precioso para gloria de Dios, cultura de fe, y fue justamente en el año 2014, ya teníamos nosotros dos años de matrimonio, tres años de matrimonio cuando formamos el ministerio, porque le pedimos al Señor en ese momento también, queremos un ministerio, queremos evangelizar, como ya veníamos cantando nosotros en la iglesia, decíamos, bueno, queremos salir a llevar ese mensaje. Y el Señor así también nos ha ido dando todas esas canciones preciosas, las personas que nos ayudan, cómo el trabajo sale, cómo no nos falta eso. Pero es por básicamente la fe, la confianza, la oración, y pues crear esa cultura de fe. Sí, Juan Carlos, si tú tuvieras que darle un mensaje a los hombres que están viendo este programa, hombres que no piensan como tú, hombres que dicen, no, pero si ella es la que está mal, ¿por qué yo le voy a pedir perdón? O que simplemente no entienden que la oración es un arma poderosa para luchar contra todas las adversidades. Esto es una vida de dificultades, como dice el mismo Papa, ¿no? Esto no es una novela, esto es una realidad de vida y hay dificultades en ella y la tenemos que enfrentar. Y ustedes lo han hecho con el arma poderosa de la oración. A estos hombres que quizás no están viendo, como tú decías ahorita, que no importa quién tenga la razón, yo como hombre, olvidando de este machismo que aunque a veces aprendemos en la vida, debo dar el primer paso si me toca a mí hacerlo o si mi pareja no está dispuesta a hacerlo en este momento, pero que creen que hacer eso pudiera hacer los menos hombres a ellos, menos machos, como decimos aquí. En breves palabras, ¿cuál sería el mensaje que tú le pudieras dar a esos hombres ahora en este momento? Bien, que confíen en Dios, que puedan hacer de su vida una vida de fe atada al Señor, que no permita que por asuntos de temperamentos, por quien tiene la razón, por asuntos que quizás no tenga que ver con nada, pues que su matrimonio, su familia sea parte de Dios y se destruya. La oración, la perseverancia de la fe. Amén. Ángela, realmente me gustaría que tú te dirigieras a las señoras que están viendo este programa, recordando tus propias actitudes en algún momento que requirieron de un hombre como Juan Carlos, para que el matrimonio no entrara en una situación quizás más difícil. Las áreas de tu vida que Dios ha tenido que cambiar para que tú fueras la esposa que necesita Juan Carlos, o que todo esposo necesita, y sobre todo un esposo bueno como el que Dios te ha dado. ¿Cuál sería el consejo, la idea que tú le darías a estas señoras que están viendo el programa, que quizás no tienen mucho espíritu de sacrificio, y que están dispuestas tampoco a estar cediendo cuando ellas entienden que ellas son las que tienen la razón en algún momento? En breves palabras, ¿qué tú les dirías? Bueno, nadie tiene la razón. Cuando tenemos cualquier situación, pues hay que orar, hay que conversar, todo, todo se puede resolver. No se puede debaratar un matrimonio ni por un problema, ni por un malentendido, ni por una situación económica, hasta lo económico que no le falta. El Señor siempre suple todo. Miren, mi niña cuando nació no quiso por nada, que yo la amamantara, no quiso el seno, y me decían las amistades, esas leches son carísimas, las leches de fórmula, qué sé yo cuánto. Una me dijo, nosotros gastábamos 25 mil pesos de leche, y yo, wow, y yo me puse a llorar incluso en una. No, no, no. Mi hija tiene un año, esa leche no ha faltado en esta casa. O sea, el Señor te suple cada situación. A veces uno ni sabe cómo llega la bendición, pero hay que confiar, hay que confiar. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor nos, a los matrimonios que el Señor une, eso está atado por el reino de los cielos. Un matrimonio no se puede debaratar. Cuando el Señor nos ha unido, conversación, oración, entendimiento, ceder, siempre. Así es. Bueno, pues yo le doy muchas gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de estar con ustedes aquí, compartiendo su vida. Hemos aprendido que definitivamente todos tenemos dificultades. No existe un matrimonio que pueda levantar la mano y decir, todo es perfecto. El único perfecto es Dios y el que hace las cosas perfectas es Dios. Entonces, en el matrimonio de ustedes hemos podido enfrentar las situaciones difíciles económicas que se han presentado. La dificultad de no poder tener hijos en un momento determinado y cómo Dios nos premia a través de la oración, de los frutos de la oración, de confiar en Él. Así es, claro. Cómo ustedes han podido enfrentar situaciones de dificultad por nuestro carácter, nuestro temperamento y cómo Dios ha sido capaz de llevarnos a perdonar, a pedir perdón, aun cuando nosotros entendamos que no tenemos por qué hacerlo, definitivamente en la vida de ustedes, como en la vida de cualquier matrimonio, Dios ha sido indispensable. Así es. Tener este matrimonio que yo tengo delante de mí hoy, sin haber tenido la presencia de Dios en sus vidas, yo entiendo que no hubiera sido posible. Y ese es el testimonio que queremos dar a todos los que están viendo este programa. Dios es indispensable. Lo ha sido en la vida de ustedes y lo será en la vida de cualquier matrimonio que quiera de verdad salir adelante. Yo les deseo muchas bendiciones en su ministerio de música, que sigan cantándole al Señor, proclamando que Él está vivo en medio de los hombres, que ustedes son testigos de eso, que el Señor llene de bendiciones a esa niña que es el fruto del amor, pero el fruto también de la misericordia de Dios en la vida de ustedes y que ustedes sean verdaderos y auténticos testigos de esa verdad de Dios en la vida de ustedes y que también otros hoy necesitan escuchar de ustedes esta gran verdad como un signo de esperanza. Amén. Así que Dios se lo devuelve en bendiciones a ustedes, el aporte que ustedes han hecho en este programa hoy. Muchas gracias. Y gracias. Muchas más bendiciones para ustedes. Amén. Para todos nuestros amigos que están viendo el programa. Amén. Mis queridos amigos, ustedes han sido testigos una vez más. Dios es la diferencia entre un matrimonio que puede salir adelante y otro que fracasa. Esto no es cuestión ni de dinero, ni de inteligencia, ni de cultura, ni de educación. Esto es cuestión de fe. Dios presente en nuestro hogar nos dará la fuerza, la sabiduría, el discernimiento, la voluntad para seguir adelante y enfrentarlo todo de la mano de Dios. Eso es lo que nos falta. En tu caso, lo único que falta es Dios. Este ha sido nuestro programa de hoy. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Gracias. 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 Gracias.